Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, yo soy Lisbeth y el día de hoy les traigo un video lleno de mucha motivación para limpiar su hogar. El día de hoy me tocó limpiar toda la casa, de verdad que no sé qué pasó aquí en esta casa, hay un cochinero por donde sea que uno vaya, así que bueno, espero que este video las motive para que se pongan a limpiar su hogar, ya que pues entramos el fin de semana y como siempre les he mencionado, a mí el fin de semana me gusta disfrutarlo con la familia, así que el día de hoy tenemos que dejar esta casa rechinando de limpio, así que bueno, pónganseme cómodas y pues vamos a limpiar. Bueno, en esta ocasión voy a comenzar por el cuarto de estas niñas, como pueden ver no hay tanto tiradero que digamos como en otras ocasiones, pero si hay alguno que otro juguete y por la cama y así, entonces vamos a darle una limpiadita súper rápido porque yo cuando me pongo a limpiar la casa me gusta que todo quede bien limpio, en ese momento las niñas no estaban, se habían ido a la casa de mi mamá, así que bueno, quise aprovechar para limpiar toda la casa y también por supuesto limpiar la recámara de ellas. Gracias por ver el video. Una vez que terminé con la recámara de las niñas, ahora sí voy a pasar al área donde hay más cochinero que viene siendo la cocina y el comedor, porque ustedes saben estuvimos celebrando el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, yo creo que muchos de ustedes ya vieron ese video cuando preparé el pavo, cuando estuve lavando y estuve limpiando pues mi cuarto, así que bueno, si no lo han visto se los voy a dejar por aquí en la parte de arriba para que vayan y vean ese video, de verdad que se van a motivar a cocinar, a hacer todo y bueno, así es como quedó aquí la casa, como les mencioné, el día del pavo pues lo hicimos al final aquí en casa, así que bueno, aproveché para limpiar y para que ustedes se motivaran. Y bueno, un tip que les quiero regalar y que siempre os gustan, como más que nada en mis videos anteriores, uno que otro, siempre les he mencionado que me gusta ir limpiando por áreas, como ustedes se pudieron dar cuenta, primero limpié el área del comedor, terminé esa área, ahora vengo aquí donde pusimos la comida, así que bueno, voy a regresar a su lugar, esos mueblecitos, uno de esos muebles es de mi recámara que va en el closet y el otro es de aquí de la cocina, así que bueno, con eso me estuve ayudando porque no quise comprar otra mesa, ustedes saben que no tengo tanto lugar, así que bueno, no me gusta tener tan lleno la casa, porque pues la verdad a veces no tengo donde meter tanta cosa, así que bueno, se me ocurrió poner estos mueblecitos que se va aquí y el otro lo estarán viendo más adelante en mi recámara cuando lo meta al closet. Y como ya saben, en esta casa se reproducen los trastes sucios, así como lo escuchan, me doy la vuelta y ya este sink está bien lleno, así que bueno, me toca lavarlos a mano porque no tengo una dishwasher, así que ni modo, para todas ustedes que tienen lavaplatos, díganme, ¿de verdad funciona? o ¿es una gastadera? porque pues, no sé, en mi próxima casa, ¿verdad? digamos así, yo quisiera tener una, pero pues no sé si sería que gastaría el lugar solamente donde la pondría o ¿de verdad funciona? así que bueno, déjenme saber ahí, porque yo he estado viendo y pues hay mucha gente que dice que no les gusta como lava, otros dicen que pues los trastes grandes viene siendo lo mismo porque no los puedes meter ahí a lavar, entonces pues no sé, estoy pensando, estoy pensando seriamente si le pondremos o la dejaremos así. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí les estoy mostrando la estufa para que ustedes vean que, si ya está sucia, que le salpico, quizás no esté tan sucia así como pues a veces estamos acostumbradas a verla, pero eso es a lo que me refiero cuando les digo que me gusta limpiarla así, cocine cualquier cosa, no sé, un huevo, lo que sea, me gusta pasarles una toallita, pasarle la esponja, ponerle el vinagre con el jabón, no sé, me encanta hacer eso porque se mantiene mucho más limpia, se me hace mucho más fácil, cuando me toca hacer la limpieza profunda aquí en la estufa, pues se me hace mucho más fácil, no se le pega tan feo el colchambre, la comida, lo que sea, entonces pues ese es un tip que también les quiero regalar, les he hablado bastante sobre el uso del vinagre para el hogar, que de verdad es una maravilla, si es que no han visto mis videos anteriores, vayan y véanlo, allá les enseño paso a paso como es que yo preparo mi líquido para limpiar la estufa, para limpiar el baño, de verdad que es una maravilla, ahora voy a aspirar toda la cocina y el comedor y después estaré pasando el trapeador. ¡Gracias! Chau! Bueno, ahora sí, bienvenidas al cochinero de este cuarto, yo no sé por qué este cuarto, más que nada en esa cajonera siempre está bien cochino, siempre me ponen toda la ropa ahí, por más que les digo, no me pongan la ropa, no hacen caso, no sé cuántas de ustedes se identifiquen conmigo, hay un montón de zapatos también, nomás llegan y aventan todo ahí, y no sé por qué les da tanta flojera caminar hacia el closet, no sé si recuerdan que mi cama estaba volteada, estaba frente a la ventana, y yo la quité porque según les daba mucha flojera ir a dar la vuelta, ustedes creen, para poner las cosas en el closet, ahora no sé cuál sea su pretexto para no ir a poner las cosas allá en su lugar, y bueno, aquí estoy metiendo mi mueble, como les mencioné, que ese mueble estaba ahí, por eso tenía unas cajas ahí tiradas en el suelo y se veía lleno el closet, porque ese mueble es el que iba ahí, ahorita le voy a poner las cosas que tenía ahí, como por ejemplo aquí pongo mis bolsas, que pues no son muchas, son súper poquitas, nomás tengo unas cuantas, y pues ahí es donde las acomodo, ahí es para tenerlas a la mano cuando las necesiten, y aquí estoy metiendo otras cosas, que también más adelante les voy a hacer un video de depuración, yo creo que de toda la casa, porque quiero sacar muchas cosas que ya no estamos utilizando, y pues así me ayuda a tener el hogar limpio, a tener todo organizado, porque también me han preguntado bastante, cómo le hago, pues ese es uno de los motivos, yo creo que por los que a mí se me hace muy fácil limpiar, que todo tiene pues un lugar en esta casa, antes tenía muy lleno, si van a dar mis primeros primeros videos, de verdad que denle ahí a los primeros, van a ver que yo tenía muchísimas cosas, mi cama era en color negro, y detrás de esa cama yo tenía muchas cosas guardadas, en este closet tenía más muebles, ahí van a ir viendo cómo es poco a poco, fui depurando mi casa, fui deshaciéndome de cosas que realmente, pues no las utilizaba, y también cambiamos mucho en el aspecto de gastar dinero, no más por gastar, o comprar cosas que estaban de moda, así que bueno, hemos mejorado muchísimo, muchísimo en eso, no les digo que no gasto, claro que gasto, claro que me doy mis gustos, mi familia también, pero sí, hemos todo con moderación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no sé si se pudieron dar cuenta, en esta ocasión, mi cama la dejé para el último, primero junté todo el colchinero, y ya por último, ahora sí, a ponerle la colcha a mi cama, y pues eso prácticamente viene siendo todo aquí en mi recámara, ahorita voy a aspirar, y por supuesto voy a trapear, y pasaré al baño, que también necesita una buena limpiada ese baño, la tina, el mosaico, todo eso, ustedes saben que es un dolor de cabeza ese mosaico, así que bueno, ahorita vamos a pasar para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que voy a hacer aquí en el baño es quitar mis cortinas, porque así se me hace más fácil poner el líquido en el mosaico, y también en la bañera, y pues ustedes saben quitar todo eso, más que nada porque también necesito lavar esa cortina, la de plástico ya les enseñé más o menos cómo es que la lavo, y pues la de tela pues sí la pongo en la lavadora a lavar, pero quiero poner una cortina gris que tengo, aquí les estoy mostrando mi líquido que voy a estar utilizando, que viene siendo básicamente vinagre con jabón, les acabo de publicar un video hace unos días donde les muestro paso a paso para que puedan limpiar su baño con solamente vinagre y bicarbonato, se los voy a dejar aquí arriba, o si no también en la cajita de información va a estar, para que vayan y se den una vuelta por ese video, de verdad que van a amar ese video, es súper fácil y rápido, de esa manera es como yo tengo limpio, o mantengo más bien limpio el mosaico, muchas de ustedes me han dicho que cómo es que lo mantengo así de limpio, no sé si se han dado cuenta que el de la cocina es el mismo mosaico que tiene aquí el baño, así que bueno de esa misma manera, a mí me encanta porque ya no le añado más cosas a la limpieza del mosaico, queda súper brillosito con el vinagre, y pues aquí me están viendo que le estoy poniendo el bicarbonato a la tina para poderle restregar, ustedes saben que siempre para restregarle es igual como esfoliarla, entonces le tenemos que poner como un líquido, un polvo perdón para poder restregar muy bien, y también me han preguntado bastante por ese cepillo, ese cepillo es de Target, no sé si recuerdan que tenía uno en azul, bueno yo ya no lo pude conseguir, pero conseguí este, igual es muy bueno, está de verdad muy duro, tiene las cerdas muy duras, así que arrancan la mugre porque la arrancan. este es el líquido que voy a estar utilizando para dentro del toile, este es el que me gusta poner, de verdad aparte de que se desinfecta, no huele, está súper súper bueno, así que se los recomiendo, ese en especial yo lo pueden conseguir en Walmart, pero yo lo conseguí en el dólar, un dólar solamente, es buenísimo, si es que tu baño sufres con el este ring, ese amarillo, no sé cómo llamarle, como el anillo amarillo, que a veces se pone por el agua o la cal, ustedes saben todo eso, ese es muy bueno, así que bueno, ahí tómenle foto y vayan a buscarlo a su dólar, o a Walmart, también lo pueden encontrar por allá. Aquí les estoy mostrando que ya se me terminó mi fabuloso el de limón, así que bueno, ya voy a empezar a usar el fabuloso morado, y también muchos de ustedes me dijeron que el fabuloso azul huele delicioso, así que la próxima vez que yo vaya a la tienda, lo compre para ver qué tal, ahorita como les había mencionado anteriormente, que yo tenía el fabuloso morado, y que también tenía un pinol por ahí, entonces me tengo que terminar esos, cuando me los termine, voy a ir a comprar el fabuloso que ustedes me dijeron, el fabuloso color azul, aquí estoy poniendo mi cortina, como pueden ver les hacía falta una buena planchada, pero bueno, ya la tenía que poner, y la puse así, solamente cuando te metes a bañar, prendes el agua caliente, y pues solita se va a planchar, así que pues no se me preocupen, que no va a quedar nada así de fea, y así quedó mi baño, súper despejado y limpiecito, ahora les voy a dejar con las fotos del antes y el después, o más bien con el antes y el después, para que ustedes se motiven, y vean que ustedes también pueden tener su casa impecablemente limpia. ¡Gracias! 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 Dejenme saber en los comentarios que les pareció el video, les gusta que les esté subiendo contenido más seguido, miren que yo tengo muchísimos videos por compartir, muchísimos tips por regalarles a ustedes, así que bueno, déjenme saber ahí en los comentarios qué opinan, compartan el video con sus amigas, con sus hermanas, con sus tías, con sus primas, para que el canal siga creciendo, suscríbanse si es la primera vez que me ven, para que no se pierdan ni uno de los videos que está por venir, y por supuesto no se olviden prender las notificaciones, para que YouTube les comunique cada que yo suba un video, regálenme su like, y síganme por Instagram. Ahora sí me despido de todas ustedes, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!